Ah, qué divertido estaba, quería, se estaba en duda, se estaba en duda, se estaba en duda. Ay, puta. Ah, qué buena, eh. Venga. Ah. Ay. Le he cogido el brazo. Hola. Tranquilo. Bueno. Buenísimo. Muy buena. Vamos. Vamos. Buena, buena corte. Joder, está perfecto. Se ha guiñado, eh. Muy buena, Santi. Bien visto. Buena, Santi. Buena, Santi. ¡Oh! Fuera. 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 Muah. Fuera. Fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!